¿Qué pasa? no, no me acuerdo y no creo que se lo que está pasando pero no estoy en el camino me están en el nido de la pasada y no los descalos estaban todos ahí nadie se destruyó ni nada pero la mano le dio para atrás un punto de vista y no hay policía no hay policía o no hay policía o no hay policía y no hay policía o no hay policía o no hay policía